de la intervención a DICAE en nombre de accionistas, ahorradores y consumidores. Acudimos a esta Junta de Accionistas en nombre de DICAE y en representación de los pequeños ahorradores, accionistas y clientes accionistas de BBVA que nos han delegado el voto para representarles en esta Junta de Accionistas. Los juzgados han dado la razón a DICAE y han reconocido que es una afectada directa de los espionajes llevados a cabo por José Manuel Villarejo a pesar de la incomprensible oposición de BBVA y a la falta de explicaciones por parte de esta entidad que todavía no se ha disculpado por estas oscuras maquinaciones. A DICAE va a seguir siendo la voz de los clientes y accionistas que sufren los abusos de las cláusulas suelo, gastos de formalización de hipotecas, obligaciones subordinadas y cualquier otro abuso que sufran los consumidores. Nos ponemos a disposición de BBVA para satisfacer su interés e informarles directamente de la labor que realiza DICAE en la defensa de los derechos e intereses de los consumidores, formando e informando a los consumidores en el ámbito de consumo, especialmente en el ámbito del consumo financiero. A DICAE no es enemiga de las entidades financieras, simplemente buscamos que se elimine toda cláusula abusiva de sus productos y hagan una comercialización responsable. Hay un hecho indiscutible, la cotización de la acción de BBVA continúa estando por debajo del valor contable atribuido a cada acción según está reflejado en el patrimonio neto declarado en las cuentas de 2020, hecho que se repite desde el 2017. Está BBVA preparado para solventar una situación similar a la que aconteció a Banco Popular. Destacamos el cambio que han experimentado en las respuestas que están dando a los socios y afectados que, informados por DICAE en sus reclamaciones de los gastos de formalizaciones hipotecarios, les invitamos a que dichas propuestas de compensación incluyan el impuesto de actos jurídicos documentados y a la revisión de las anteriores respuestas a las reclamaciones de cláusula suelo, IRPH, tarjeta revolving, obligaciones subordinadas. La creación de una tarjeta virtual con cambio de código dinámico para pagos por internet es insuficiente si no se acompaña de la formación del consumidor. A DICAE se brinda trasladarle su experiencia en la forma crítica y responsable del consumidor en materia financiera y les invitamos a que realicen los cursos formativos gratuitos que están disponibles en nuestra página web. A pesar de los múltiples procedimientos interpuestos por los socios de DICAE, resaltar que es beneficioso para los consumidores y BBVA alcanzar soluciones por medio de un arbitraje o a través de acuerdos que eviten los largos procedimientos judiciales. Una rápida solución de los procedimientos y reclamaciones sin duda contribuiría a una reducción de la provisión por riesgos procesales y litigios y ayudaría a la detección y supresión de las cláusulas abusivas de los contratos y una mejora en la comercialización de los productos. No entendemos que BBVA mantenga cláusula a suelo en clientes de entidades financieras absorbidas, UNIM o Cataluña Bank. Es una discriminación respecto a los clientes originarios de BBVA que si hubieran resarcido el problema de la cláusula a suelo mediante sentencia. También están sin resolver las subordinadas perpetuas de Cataluña Bank, donde BBVA también pierde las demandas. Todos estos conflictos perjudican la reputación e imagen delatida. La digitalización y planes de ajuste no se deben limitar. Aún vaya usted al cajero escenificando la expulsión del consumidor de la oficina de BBVA. Esta práctica excluye a los consumidores más vulnerables. No cesa nuestra perplejidad con la nueva comisión de dos euros por sacar dinero en los cajeros. Acompañarán esta comisión de una invitación a contratar nuevos productos y a una cuantía cada vez mayores, hecho inalcanzable para cada vez más consumidores. Ustedes ya han anticipado que se producirá un nuevo incremento de las comisiones a mediados de junio de este año. ¿Por qué han hurtado a esta Junta de Accionistas el conocimiento del futuro ERTE? ¿Qué diferencia habrá entre ser cliente de BBVA y ser cliente de un futuro banco de Amazon o de Facebook? ¿Qué retendrá al consumidor en BBVA? Desde ADICAE abogamos por una mayor regulación de las comisiones y solicitamos que BBVA dé una mayor estabilidad en el tiempo a las comisiones y una comunicación clara, directa y fehaciente al consumidor de cualquier cambio en las comisiones. No queremos concluir sin pedir a esta entidad, además de un trato sin abusos a sus clientes, exigirles a su Consejo de Administración un comportamiento dirigente frente a cualquier uso fraudulento de los medios de la entidad por parte de sus administradores presentes o pasados y una desvinculación clara y acompañada de una colaboración activa en el esclarecimiento de la implicación de BBVA y sus responsables en las polémicas y las escuchas del señor Villarejo.